Partí en redes sociales, pues una noticia con el siguiente texto. Hay noticias incómodas que la opinión pública prefiere no escuchar y que los medios de comunicación se encargan de ocultar. 73 millones, 73 millones de niños asesinados en el diente materno antes de nacer anualmente en el mundo. Es una noticia que se ha servido recientemente compilando los datos estadísticos que Worldometers, una institución estadística, ha sido capaz de hacer una compilación de datos a nivel internacional y entonces estos son los datos, señores, estos son los datos. Según esta institución Worldometers, en el año 2022 hubo más de 73 millones de abortos provocados en el mundo, que fijaros así, se convierte en la primera causa de muerte en el mundo. Es más de la mitad de los muertos en el mundo son por el aborto. En el mundo mueren 140 millones de personas al año. Hay 140 millones de fallecidos, el 52% de los cuales son abortados. Es decir, la muerte por aborto supera a todo el resto de las causas de muerte. Fijaros qué datos estamos dando. Construir una civilización, construir una cultura, hablar de progreso, hablar de progreso, etc. Soslayando esto como si esto no existiese, como si esto fuese un dato baladí, es construir en falso completamente. En Estados Unidos se estima que se producen entre 1.500 y 2.500 abortos al día. Casi el 20% de todos los embarazos terminan en aborto en Estados Unidos. Son cerca de un millón de abortos anuales los que en Estados Unidos se declaran. Y además aquí hay que añadir abortos no contabilizados por la píldora del día después y por otros muchos conductos. Abortos absolutamente reales, pero que no son contabilizados en las estadísticas. Bueno, la verdad es que creo que este dato tiene que ser puesto encima en nuestra consideración. Madre Teresa de Calcuta, que en el programa de hoy pondremos un canto, una canción, haciendo referencia a ella con motivo de esta estadística. Madre Teresa de Calcuta decía que el aborto, desde su perspectiva, desde la perspectiva de una mujer que vivía en el corazón de Cristo, el aborto era la causa principal de las guerras en el mundo. A ver, hablamos de las causas de la guerra en el mundo. Ella decía, yo estoy convencida de que la causa principal de la guerra en el mundo es el aborto. Porque si resulta que somos capaces de acabar con la vida de quien llevamos en nuestro seno, entonces, ¿de qué nos podemos asustar de que nos declaremos la guerra unos a los otros por dinero, por territorios, por nacionalismos, yo qué sé, claro. Pero es que si nos tragamos lo mayor, no sé de qué nos sorprende lo que es menor, porque lo otro es mayor y nos lo tragamos como si no pasase nada. Repito esta expresión de Madre Teresa, el aborto es la principal causa de la guerra en el mundo. Y entonces, este mensaje que ayer envíe a redes sociales y que está circulando, y me alegro mucho de que esté circulando con mucha fuerza y que se esté retriuteando, porque la gente dice, ¿y de esto por qué no nos han contado nada? Y de esto, ¿por qué los medios de comunicación no dicen ni pío? Porque hay noticias incómodas que la opinión pública prefiere no escuchar y que los medios de comunicación se encargan de ocultar. Y este es el dato. Y luego, por cierto, permíteme un comentario, porque, bueno, yo no soy de los que suelo seguir luego la interacción en redes sociales, más bien envío un mensaje y, oye, ya está enviado. Y si alguien dice algo en contra, pues ya habrá otro que le responda. Yo no me voy a dedicar a meterme ahí a la batalla en redes sociales, ¿no? Pero bueno, pero ayer eché un vistazo y vi algunas reacciones de algunos, pues que les revolvían, ¿no? Se revolvían como la niña del exorcista cuando yo ponía este dato, ¿no? En medio de las redes sociales, ¿no? Y entonces uno cogía y decía, a ver, para intentar rebatir este dato contundente, ¿no? Dicía, a ver, mueren los que han nacido. Si no han nacido, no se puede decir que esos 73 millones hayan muerto. Ese era el dato, ¿no? El dato que daba una persona en redes sociales y yo decía, madre mía, vaya argumento, ¿no? Bueno, afortunadamente vi que enseguida alguien le respondía diciendo, perdone, eso de que para haber muerto, primero hay que haber nacido, perdone, para haber muerto hay que haber vivido. El que vive muere, no el que ha nacido muere. La prueba es que si su señora, si su mujer está embarazada y tiene una pérdida y van corriendo, pues a urgencias, etc., pues igual le dan una mala noticia, le dicen, lo lamentamos mucho, pero el niño, el feto, está muerto. Y no ha nacido, y está muerto, porque muere el que vive, no el que ha nacido. Pero, bueno, me hace gracia qué tipo de, o sea, qué falta de sentido común puede llegar a haber en el argumentario para intentar quitarle importancia al aborto. Bueno, pues esa es la noticia muy dura, ¿no? Y vamos a, desde el sensus, sensus fidei y sentido común que tenía madre Teresa en Calcuta, ahora que está el mundo ardiendo en guerras, ¿no? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Y acaso no deberíamos de empezar a construir la paz por aquí? ¿Cómo yo estoy, no? Diciendo que estoy a favor de la paz y, a ver, un momento, ¿no deberíamos de empezar por hacer la paz en el vientre materno? Esta es la gran propuesta de madre Teresa de Calcuta que hoy queremos traer a este programa. Y, por cierto, no quiero dejar de decir una palabra de apoyo a nuestros hermanos, a nuestros hermanos de Ecuador. Está la nación ecuatoriana de la cual hay muchos oyentes.